Quisiera morirme de una borrachera El que estoy de amarte me trajo problemas A través del vaso y miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Y luego me arrepiento y me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste lo peor de mi vida Dime cantinero, tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido que era Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como local lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Dime cantinero, tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido que era Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastiman A través del vaso yo lo sigo viendo Porque como local lo sigo queriendo Lo sigo queriendo Todo el vaso yo lo sigo viendo ¡Suscríbete y activa a la campanita! ¡Suscríbete para ver qué